Cuando llegamos al club, que fue en enero de este año, yo entré como normalizadora. Lo que pasa es que es todo un proceso que hay que hacer, un proceso legal, que todavía falta el último dictamen en la inspección general, donde va a quedar en firme la comisión. La comisión es una comisión electa, se hizo la reunión de socios por el mes de abril. Lo que pasa es que al estar tantos años sin ninguna documentación, cuesta mucho, o sea, no cuesta en forma dineraria, sino que cuesta mucho en lo que hay que presentar, todas las presentaciones que hay que hacer, todos los trámites que hay que hacer. Y bueno, el club se encuentra en este momento, o sea, estaba céfalo porque la comisión que estaba no era legal. Y ahora hay una comisión electa, pero bueno, el deterioro del club es muy importante, o sea, los baños que no funcionaban, las cocinas que no hay, o sea, es una cocina, digamos, está la parte que sería la cocina, pero dentro de ese sector no hay cocina, no hay heladera, no hay freidora, no hay horno, no hay nada. Pero estaban esos inmuebles, esos bienes, y ahora no están más. No están más. No es que están rotos directamente, no están. No están, desaparecieron. Hay un hecho grave entonces. Sí, sí, sí. Es muy grave lo que están desechando. Y también desaparecieron las, o sea, sillas históricas del club, que son las que ahora se utilizan las retros, como vos decías hace un momento, sillas de chapa con las mesas de chapa, que sean históricas del club de siempre. Eso tampoco hay. No hay una ni siquiera para muestras. En todo el club lo podés buscar, que no lo encontraste. ¿Y estos bienes desaparecieron en qué tiempo? ¿En los últimos dos años? ¿Tres? ¿En cinco? No, lo que pasa es que hubo personas que estuvieron usufructuando el club como si fuera propio, desde el año 2012 al 2000, bueno, a enero del 2022. O sea, diez años estuvieron ahí. Bueno, en ese tiempo dejaron de cobrar las cuotas societarias, por lo cual los socios no podían reclamar nada, porque si no te cobran la cuota, por estatuto son tres meses que vos no pagás la cuota y no tenés más derecho a nada. Y bueno, lo hicieron de esa manera. De a poquito fueron dejando de cobrar cuota, entonces ya la gente que... Yo sé que hay gente que ha reclamado, porque lo he visto por las redes también reclamando. Y bueno, y las contestaciones eran, vos callate, vos sabés cómo es, o sea, pues lo he visto y lo tengo capturado, tengo pantallas capturadas como para el día de mañana, que se va a hacer la denuncia, tener, digamos, las pruebas, las pruebas necesarias. Claro. ¿Usted cuando ingresa, María, en la comisión normalizadora, ingresa precisamente porque estaba anotando esta situación? ¿Cómo es la situación? Yo vivo cerca del club, o sea, toda mi vida pertenecí al club. Es más, mi papá era parte de la comisión, allá la comisión que logró la personería jurídica del club. Ahí estaba mi papá. Y bueno, con los años siempre fuimos socios, después, bueno, por una cosa u otra, también esto de que dejaron de cobrar las cuotas, uno se fue alejando, aparte veía uno que no era lo que era un club normal. Pero bueno, por ahí uno a veces no presta, o sea, no sé, como, a ver, pasa como desapercibido, y bueno, después son tantas las cosas que decís, no, algo hay que hacer. Bueno, lo primero que hice fue ir a la inspección general a ver si tenía subsistencia de personería y las últimas autoridades. Me dijeron que estaba subsistente, pero que no había autoridades inscriptas. O sea que no había comisión, no había nada. Y bueno, ahí empecé los trámites. Primero empecé en forma normal, pero bueno, era muy complejo, había que presentar todos los balances, todo, parecía imposible. Hasta que bueno, descubrí o llegó a mi conocimiento que había una manera que se llamaba normalización y es por donde optamos y en cuestión de meses salió. Y empezamos en agosto y en enero ya estaba la normalización otorgada. Fue una pequeña comisión normalizadora de tres personas, Rocío Ceballos, Claus Guinsaurralde y yo. Y entre ellos dos me nombraron a mí como normalizadora, porque dentro de esa comisión había que elegir una persona. Bien. Y la función de usted será precisamente esa. Claro. No había socios, o sea que tuve que asociar nuevamente, buscar los socios que eran en su momento o socios nuevos, pero si eran socios antiguos mejor, volver al padrón, a rehacer el padrón de socios y dentro de esos socios llamar a reunión de socios para que elijan comisión. Bien. ¿Y esto ya se llamó? Sí, 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 ya eso está todo implementado. ¿Y la presidenta de la institución es? Es Luciana Cejas. Bien. Luciana Cejas, sí. Bien. ¿Y tienen buena cantidad de socios? Sí, de a poco, o sea, en este momento no se está, o sea, es como que no se están haciendo socios nuevos justamente esperando la última resolución de la inspección general. En este momento se cuenta con alrededor entre menores y mayores de 110 socios. Bien. Y bueno, hay socios interesados, socios nuevos en hacerse, pero estamos a la espera de la última resolución que ya quedaría en firme la elección de la última comisión y bueno, con eso ya estaría todo cumplimentado. Mientras tanto, ¿se le va contando a los socios estas situaciones que ustedes terminan de denunciar? Sí, no, no, no. ¿Nos encontramos con esto? Sí, eso fue todo, eso fue, digamos, en la reunión de socios que se hizo fue una de mis funciones, contarles cómo estaba en la institución, qué es lo que había encontrado, hay muchas anomalías en los libros de registro de asociados, de asistencia de socios a la asamblea, muchas, groseras diría yo, muy groseras las anomalías que hay. ¿Puedes decir, por ejemplo? Falsificación de firmas de personas muertas, o sea, eso es lo que notamos de una persona que yo, de San Carlos Sur, que conocí de toda la vida y que cuando veo su firma estampada en una asistencia a asamblea, yo dije, pero esta persona en el 2014 había fallecido, y es real, le pregunté a la hija y me dijo, sí, me dio la fecha en que había muerto el padre. Y figuraba, y figuraba como que había asistido a la reunión, sí, 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 o sea, hay de todo, hay de todo. Esto ustedes ya se lo contaron en la masa sociétal, sí, sí, seguramente en San Carlos Sur ya se empieza a correr la voz y se empieza a saber y ustedes dicen, bueno, cuando se termine mi proceso de normalización lo vamos a denunciar judicial, o policialmente. Sí, yo diría que policialmente y judicialmente, porque hay que poner una uva, porque esto ya no es un hecho común, esto ya entra como en una estafa, una, o, a ver, no es, me parece que no es algo común falsificar una firma, esto es algo ya más complejo, no es que se robaron o se llevaron el horno pixero, la cocina, que se llevaron la freidora, que se llevaron la cortadora de fiambre, acá falsificaron firmas también. Todo esto que me están mencionando estaba y ya no está. Sí, sí, todas las cosas esas no están. La heladera estaba y no está, el horno pixero estaba y no está, las sillas estaban y no está. Sí. Cuando hablamos de sillas ¿qué son? ¿5, 10, 20? No, no, cientos. ¿200 sillas? Sí, 200, 300. Había 360 sillas de madera de esas que se usaban antes que se cerraban. Sí. Había, hay alrededor de 60, 70 mesitas, yo no me acuerdo muy bien de todo, pero de todo eso no hay nada. tablones que había, pero hay... Pero eso desapareció todo, no hay más nada. No, no, desapareció. No, ni para muestra, o sea... Desapareció como por arte de magia, digamos. Qué arte... Una balanza nueva que la habían comprado hacía muy poco cuando nosotros, mi esposo se había retirado. ¿Su esposo fue presidente? Fue presidente en muchos años, sí. ¿De la institución? Sí, sí, sí. Fue como ocho años. Sí, que ahí se notó el crecimiento que es cuando ensancharon el salón, hicieron parte de los baños, pero bueno, se hizo eso y ahí quedó, así como... Es decir, que hoy la institución es la... vulgarmente llamada la cáscara, está la infraestructura. Exactamente, sí. No hay bienes sin... No, no, bienes muebles. Claro, no, no, no. Lo más valioso que hay es una mesa de madera que tendrá unos 3 metros. Una mesa antigua de madera que no se ve que era demasiado grande para llevarla, ¿Y quién se llevó todo esto que están denunciando? Y, o sea, desde el 2012 que entra... que Roberto Teller con Sandra Gamba entran a la comisión, elegida por la masa societaria en una reunión de... o están elegidos realmente ellos, pero después nunca se fueron ni nunca más llamaron, o sea, dejaron de cobrarle a los socios por lo cual no había socios para que eligieran una nueva comisión y ellos automáticamente porque está el libro de acta se van religiendo año a año se reeligen, se reeligen, se reeligen. Está el matrimonio, la madre de la señora, la hermana de la señora, el hijo del matrimonio, la nuera del matrimonio, o sea, es todo... una empresa familiar, podríamos decir lo que fuese, una empresa familiar. Así que ustedes apuntan la denuncia y la van a apuntar ahí. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Claro. Este tipo de eventos que están organizando servirán seguramente para ir acondicionando de a poco o recomprar todo esto que ustedes denuncian que está faltando. Sí, 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 de a poco, principalmente reacondicionar el inmueble porque tiene muchas carencias, muchas falencias, o sea, entra agua por los techos, las cañerías son obsoletas, cañería de agua, de electricidad, no hay gas natural en el lugar, o sea, que hay que también ver ese tema de poder instalar... en San Carlos Sur está la red de gas natural, de conectarse a la red, de ver cómo está eso. Había muchas deudas, hay deudas todavía en la comuna de San Carlos Sur, en el agua potable, sí, en el agua potable y también lo que era la red eléctrica. Por suerte, en el tema de las deudas que había con la red eléctrica, el gobierno de la provincia cuando terminó la pandemia condonó las deudas de los... supongo que habrán sido de todos los clubes de dos años para atrás, desde junio de este año hacia dos años para atrás, las deudas se fueron a cero y ahí pudimos regularizar al menos lo que es la parte de la energía eléctrica. Eso por lo menos está regularizado, lo demás todavía nada. Veremos. Sí.